Hoy, como buen sábado por la mañana, vamos a hacer otra ferrata. Esta a lo mejor es un poco más complicada que la ferrata de la Igualcol, del Hospitalet del Infant. Bueno, como veis los paisajes, espectaculares. Esta está marcada con la K4 debido a que hay que agarrarse muchas veces a la coja. Caminito muy bonito que va entre los finitos. A la pantalla pequeña chica. Pero bueno, esto se inicia ahí. A la ferrata es una subida vieja chica. Esta es el carro. Pero bueno. Aquí viene amigo el Richard preparándose. Vamos a subir ya por aquí. Y el coche... Bueno, hemos tenido que subir todo esto. Mira donde tenemos el coche. Por detrás de esa montaña. Por encima hay que bajar por aquí. Y aquí ahora ya vamos a empezar para arriba. Vamos a bajar esta de aquí. Vamos a iniciar la vía ferrata de la Igualcol. Empieza aquí arriba. Habremos un poco de trimpada. Habremos un poco de trimpada. Tengo que venir el ciclo de los paejos. Vamos a empezar. Vamos. Vamos a empezar. Vamos a ir mejor. Vamos a empezar en el ciclo de la tienda. Vamos a empezar. Estamos progresando en el paso más difícil de lo que nos hemos encontrado. Venga una sonrisa ahí a la cámara, una sonrisa a la cámara, ¡eh! Estamos viendo que esta vía cerrada es bastante suficiente, tira más a escalada que vía cerrada. Hay una separación entre grapa y grapa de metro, metro y pico en algunos casos. Hasta un moquillo se me cae. Paso complicado con una sopa para 10 metros. Lo demás todo en roca. Y ahí estamos. Nos lo estamos ganando. Nos lo estamos ganando al novato del día. Aquí es donde ya se empieza a ver unas ferratas para estar en condiciones. Como que somos novatos en este tipo de progresiones, vamos muy despacito. Tirando, tirando, parando, descanso. Un bracito, descanso y para arriba. Porque esto apreciáis que es un contraplomo ya. Desde ahí está el enemigo Ramón con un contraplomo. Y esto ya es exigente. Esto ya es otra historia. No, no. Bueno. Vamos a aprender por hacer este equipo. Estoy muy curiosityoso. Sono interesantes. Estoy muy curioso. ¿Como lo lleva? Estoy privada. ¡Aquí! Es chulo también. Hay dos, las dos terratas más difíciles... ...de la Fuente Tibetano Estrelaje. La tabla... ...está preparada para ti. Estaba haciendo el tabla y sin la fecha se ha apetado. Sí... ...es por el tabla y la fecha. El cielo, lo que está se ha apetado. Sombro para mi, el puente tibetano Estrelaje. estaba trillado el puente ya pues está Ramón aquí un poquito estoy de puta madre con el sol que me da aquí me quedo aquí no corre el aire vamos a apreciarse ahí el paso todo esto una sola grapa una una grapa para 10 metros de paso una solo una además nunca muy bien Ramón dos cojones muy bien ahí con 90 kilos bueno más de 100 kilos con todo un poco más de 100 kilos con todo un próximo color un pequeño ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Ok Combate ya al espalón ¡El tiro a los segurados! ¡Rraca! ¡Y ahí estoy! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Un espacito más! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Tencio! ¡Quieto! Vale, me vengo por aquí. Me pides por aquí. Ahora que me pides. Aquí... ¿A cuál más difícil? Conforme vamos subiendo es más difícil. Nos cuesta. Y un metro setenta no me llega a las manos. Pero bueno... Ahí estamos. Lo que más minutos. 0,2,5. En la atención. Ellos, los ojos. Las cenizas, los ojos. En el cielo, las cenizas. ¡Vamos aercionados por el espacio! ¡Suscríbete al canal! 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 Número 2 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 Número 2